Los efectos del cambio climático tienen un efecto directo sobre la biodiversidad y también sobre el clima. Esto repercute directamente sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes porque afectan a su seguridad alimentaria, a su grado de dependencia de los recursos hídricos y también a los efectos adversos del clima que producen sobre ellos tanto grandes alteraciones climáticas como los huracanes, las inundaciones, los deslaves, que afectan en mayor medida a aquellas poblaciones con mayor índice de pobreza que coincide con las poblaciones indígenas y los afrodescendientes.